Y hoy amigos, en dar la bienvenida a esta nueva sección llamada Conociendo VTuber Comenzaremos con nuestro primer candidato ¿Quién es? Momotan Momotan es una VTuber uruguaya Sí, del país que puede ser invadido por canguros por un factor de 1 a 7 a favor de los canguros Conocida por hacer videojuegos y ser la reina de los Grandly También hace videocharlas libres o de temática particulares Como la de... Muy carismática Buen diseño Buena personalidad Agradable Y para pasar un rato divertido